muy buenas mis queridos fortuneros y afortunatos como va este va a ser un gameplay especial lo que pasa es que había grabado el anterior y no quedó grabado quedó corrupto el archivo bueno lo había hecho completo así que por suerte me acuerdo de cómo se de cómo se resolvía así que les voy a dar una pequeña gramatización de cómo se resuelve el nivel 19 va de los pasos que tuve que llevar a cabo vamos muy complicada la cosa no bueno esto es su primer y sencillo primero agarre todo esto bien luego me puse acá fui y me fui para allá y ahí estuve pensando un poco en si a lo mejor tenía que venir para acá tenía que lanzar a vivir para acá así que lo que hice fue dar vuelta pero luego me di cuenta que no sólo quedaba arriba del ventilador sino como que no podía hacer otra cosa salvo poner este otro ventilador acá y qué pasaba estábamos en la misma así que coso no me quedó otra que mojar al señor de wii y ponerlo acá para para que se seque de nuevo lo hago así y hacer así y pues tenía que usar un un gilito para hacerlo pasar para acá para acá y bueno llegamos llegamos acá entonces a mojarlo nuevamente tipo lo mojado que se ponen ustedes conmigo que ya se lo he dicho y entonces se me dio por podemos hacer así hacemos así después de así flotamos de nuevo y mojábamos al señor de wii y lo poníamos acá wii 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 y como hacía en el momento bueno dejándolo acá bueno primero yo me mandaba así nomás pero me di cuenta de que antes si quería pasar para acá lo tendría que haber mojado así por lo menos llegaba hasta acá y de esa forma podía hacerlo interactuar con algo también había probado por poder poner el ventilador acá acá el otro ventilador acá la revuelta pero no no funcionó así que había que mojar a de wiiwip antes de pasar así que bueno, íbamos acá, íbamos acá, muy lindo todo, entonces yo pensé, bueno, habrá que en, habrá que girar, hacer así, hacer así, y hacer así, cambiar este para este lado, y cambiar este, pero no, no anduvo, y ahí pensé, que tal si no muevo nada de acá, para ver hasta donde me lleva, y bueno, fue lo que hice, a ver, fui acá, fui acá, entonces gasté dos cosas de acá, uno, dos, bien, a donde íbamos, y ahí pensé, a caraja, no le podía poner ninguna otra cosa, ni acá, ni acá, ni siquiera dar vuelta, algo acá, ni nada, así que, traté de probar, otro camino, va, no es que fuera muy original, el camino que iba a tomar, pero era un cambio, y, iba a poner este ventilador acá, iba a hacer acá, me iba a sacar, iba a irme, me iba a sacar, y, ¡Wiii! era muy lindo, era muy lindo, era muy lindo, hasta que me di cuenta que, sencillamente, me ahorraba, era nomás que me ahorraba, un, malde de agua, o similar, pero, tampoco, así que, probé, a ver, que tal si hacemos, así, y, no, primero era así, así, y así, cosa inútil, después, otra cosa, acá, ah, y ahí me di cuenta de que, me quedé sin dar vuelta a esto, así que, ¡Buah!, me jodía, y se me dio por pensar, si, se me dio por pensar, a veces lo hago, por más cara de salame que tenga, y si pruebo otro camino, será realmente necesario hacer todo esto, y esto, y no habrá un camino más fácil, así que, lo que hice fue, mojarme, como ustedes, hacer así, dar, no, 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 un momento, ir acá, dar vuelta acá, dar vuelta, que rápido, mojar, ¿qué pasa? Ahora sí, voy para acá, muy bien, muy bien, y, para qué, para que se quede ahí nomás, hasta que pensé, ah, y si le doy vuelta a esto, y ahí sí, bueno, ahí, lo mojé, al señor D-Whip, fui acá, para que se quede, muy lindo, acá, y, oye, acá, y, ¿qué pasa? ¡Oh!, y ahí, ¡guau!, soy un maestro, y acá, ¿qué hacíamos?, agarraba acá, bien, agarraba acá, agarraba acá, y yo sentía, ¡guau!, qué grosso que soy, qué grosso, bárbaro que soy, y, llegué acá, y, ¡ah!, se va para allá, se va para allá, se va para allá, se va para allá, y se va para allá, y quedaba ahí, y no había manera de, no tenía ninguna manera de sacarlo de ahí, los cubos de agua no funcionan ahí arriba, y yo pensé, miércale, que se pone complicado esto, necesito esto, de alguna manera, bueno, y para resumir, porque quiero que el video sea un poquito más corto, en, luego de varios intentos de prueba y error entre anoche y hoy a la mañana, que no sabía cómo, cómo hacerlo, no me salía de ninguna manera como hacerlo, bueno, me quedó otra, les confieso que, buscar en YouTube, porque se había agotado todo, y no sabía cómo hacer, y resulta, 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 que me dieron ganas de cortarme las que tengo de gusto, ¡buau!, les comento por qué es, porque hasta cierto punto se estaba haciendo todo bien, incluso esto, o sea, lo hice, miren, esto ya lo había hecho, ¡muy bien!, bien, un corcito del balde acá, para señores de Wynn, muy bien, muy bien, muy bien, bla 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 bla, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y ahora, íbamos para acá, para acá, se quedaba, bueno, hasta acá, o sea, damos dos vueltas, dos veces vueltas esto, ¿no?, y ahí va para ahí, va para ahí, va para ahí, va para ahí, y se quedaba ahí, como la vez anterior, pero, ¡oh! pequeño detalle, detalle que me di cuenta ahora mismo, que la vez anterior, también se había quedado acá arriba, y se arreglaba así, bien, o sea, como dos horas que pasé, no me di cuenta de ese detalle sutil, que no avanzaba más, porque este ventilador estaba tirando agua por ahí, vieron cuando uno se siente estúpido, estúpido, como que en su existencia no vale la pena, bueno, así, pero después uno piensa, bueno, es un videojuego, no es nada por lo que uno quiera contrarse de la pelota desde la garganta, pero bueno, así que vamos para acá, bien, y ahí sí, lo que haremos era así, vamos acá, uy, muy bien, muy bien, ahora, como que había que hacer, que puede que me olvide, así, dábamos vuelta acá, y ahora sí, miren, va el señor de Wit, se pone a flotar, llegaba acá, y bueno, bueno, antes que nada, al ventilador este hay que ponerlo acá, eh, y ahora, miren, le ponemos un coso, un, un baldecito de agua, vamos acá, que se seque y vamos acá, bien, y ahí, ahí va, ahí va, ahí va, y hay que tener cuidado, 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 porque si se nos pasa de largo, perdemos, bien, y ahí, bueno, antes que nada, felicitaciones nuevamente, señor de Wit, pero usted no, no ha pasado nada, porque usted es un simple, una simple programación, no se da cuenta, pero, mientras nosotros lo estemos jugando, usted es tan real, como nosotros mismos, bueno, eso, muy felices, muchas felicidades, papá luchón del año, señor de Wit, dicho esto, hacemos así, y vamos por acá, se secaba de Wit, y se reunió con los hijos, Congratulations, tú eres un verdadero de Wit Master, digo maestro de Wit, pero bueno, je, je, eh, bueno, mi querido Fortunato, Fortuneros, y mis tres miembros, eh, quise hacerlo de nuevo, alguien play, porque noté que el anterior estaba quedando muy mala onda, porque había renegado mucho por el juego, y por otras cosas también, es que, bueno, no, era eso nomás, nos estamos viendo en el nivel 20, hasta luego. 상tigo, loosely, 5g, 2m, 4g, 8g, Gracias.